20. 4. 15. 20. 20. 20. 32. 20. 23. 23. 30. 21. 23. 25. 26. 26. 27. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a nosotros. Nos habéis estado viendo el jurídico, nos habéis estado viendo el jurídico, todo el mundo aquí, bienvenido, que se haya señalado, la chapa de la querida de todos por la tarde también, bienvenido, bienvenida a este auténtico partidazo, jornada 3, aquí estamos en el Avellón Deportivo Antonio Díaz, Miguel Lucas, fantástico en esta tarde, noche, día de chábado, estamos aquí en el distrito de Tetuán, en la capital, hablamos de las cuatro torres, precisamente para ver el equipo que llega a las propiedades convencionales, el centro básquet, que va a jugar, el centro de Ligón, es la tercera jornada, pero es un segundo partido para cada uno de sus dos equipos, para el equipo de la capital, que no estaba jugando la segunda pasada, en la defierta, ha sido fútbol, y el equipo, sin embargo, del norte, los aspirantes, el equipo se va a tener que jugar con San Andréa, el equipo de Carlatán, ya entiende las circunstancias, ya saben, que estamos pasando, pero precisamente, aquí estamos aquí para disfrutar, lo que nos deje, este fantástico deporte. Sábado, esta vez fantástica en el campeonato Díaz, Miguel, para ver el centro básquet, que se anunció en su primer evento, en mi categoría clara, en el partido, en el campeonato Díaz, el partido, en el campeonato Díaz, el primer partido, hoy es el segundo partido, ya encima, el segundo partido que se puede disfrutar, y con el equipo, como ya os han tenido mucha experiencia, y ya nos han dicho que, el segundo partido, el campeonato Díaz, que ya se conocían, de dos categorías, este es el primer partido, en el campeonato Díaz, el segundo partido, general, de la categoría le trata, de jugar un partido, en el campeonato, como, que es lo que dijo que ya está establecido en esta categoría. Por tanto, dos equipos, vamos a pelear, vão a echar con mucho y дух, con muchas ganas de salir a la zona, pero David Aboz, con mucho desperdazo, porque a lo que vemos, el campeonato Díaz, el cierto partido, el aluteeno del campeonato Díaz, aquí tenemos un campeonato Díaz, el campeonato Díaz, y aquí tenemos unos campeonato Díaz, y aquí tenemos un campeonato Díaz en los campeonatos Díaz, y aquí es mucho campeón Díaz, El jugador toma balbamación de la primera jornada, 35 de balbamación, 23 puntos, ya lo vais a ver, desde luego vamos a contener mucho espectáculo aquí, tanto en el canal de la federación como en la web de Centro de Madrid, esperemos de verdad que estén tranquilos, que estén tranquilos, que estén tranquilos, que estén tranquilos, porque todos los equipos vienen con mucho menú, con mucho espectáculo, seguramente muchos puntos también, a lo mejor ya sabemos que el Javi hoy tiene el eléctrico, el eléctrico del tercer partido, pero el eléctrico, el importante de Centro de Madrid, más de 90 puntos, por lo menos diversión, pero podemos tener Pepías Miguel, el equipo es fantástico, debemos disfrutar un pabellón con gente, ya sabes, con las invitaciones, con toda la conversación, con las marcialillas hasta la final, necesitamos bien alentos para disfrutar y emocionarnos del deporte, y tanto nos vamos a mostrar qué se va a compreso. Ya vemos aquí, empezó, veamos, aquí vemos, por ejemplo, aquí, la gente nos vemos a Gonzalo, vemos también el Perro, tres puntales, que tiene el equipo de Alonso de Mazariaga, con ... ... ... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias. 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 Eso es lo que pone a punto de la técnica. La rebote para el mismo. El balón de 1-2. El balón de entrada. Fantástica la prueba de un lleno de distancia. Esto fue un gol de un momento de la contra. Cuando me lo hice yo me lo pongo. Dos más. 30-22. Para el otro. Para el otro y se habla. No se lo piensa. El piso hacia arriba. La rebote para el control. La rebote para el control. La rebote para el control. El piso hacia arriba. Profilo por afilo. Lo empezando. Se le pasa. Un silencio. Un silencio. De un silencio. Me lo hizo. Es que se le da. El sintonía que tenía sin tenemos. Me lo pongo en un poquito. Lo pongo en un silencio. El 3-2-1. La segunda es el 2-1-1. Fueron. Lo pongo en un silencio. Lo pongo en un silencio. Lo pongo en un silencio. El tiempo para hacerlo en un festival, en un festival. Ciencia de Tío. Tierra de Mónica. 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 ¡Suscríbete y cedirlo! ¡Suscríbete y cedirlo! ...y poco a poco venimos encontrando aquí tanto en la web de Centro García, como en las páginas de la Televisión de la Agencia de la Avanza. ...y como en las páginas de la Avanza, en las páginas de la Avanza, en los cubiertos integra el núcleo, en los patentes y sostenibles. ...y en los cubiertos entretenidos y la punta de las páginas de la Avanza. ...y las páginas de la Avanza pueden ver un gran típico y una necesidad que les han estudiado en Belén. A mí me contan también un momento justo para lograr a mis compañeros y yo también firmando en el grupo de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas. A mí me contan también un momento justo para lograr a mis compañeros y yo también oportunidad de ganas 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 de ganas. Nada son de ganas y entregar la님�idad a ganas de ganas de ganas, ningúnather a ganas de ganas de ganas y grosor. Este es el hermano Fosciales, de Ades Marín. Copilante y maravilloso. ... ... ... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Gol! dentro 1-2 por aquí por aquí el juego de chile esta es la realidad en esa acción tan sin detenerse estamos muy bien en ese juego de chile la más central este es precisamente el que se nos saca el equipo el equipo el equipo está el equipo el equipo el equipo el equipo la Gracias. 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 El carabó de mano que hace ese año. Cuando se volvieron a Pablo Marín, no se va a dejar de nunca. Atención, y se empieza a la batación de Pablo Marín, que está en la delgastante. Muy bien, muy bien. Algo más, en el último quisegundo, en el segundo tronco. ¡Gracias! 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 ¿Cómo está ahí? Espera que con el pulso... No sé si lo estoy cerrando o si lo estoy... Vale, yo creo que lo estoy abriendo. Se quita más. Ah, vale, ahora, espera. Ya lo tengo. Yo creo que lo tengo. Yo creo que lo tengo que ver con la presencia. Yo creo que para que el councilor partida... Y también lo tengo que ver con muchos de la Roca y sus comunidades, también tengo que ver con la presencia. Solo me voy a decir algo que lo tengo que hablar. Gracias. 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 ¡Gracias! Aplausos 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 con el piso que quiera jugar, ha hecho un modo, así se ve Eric Persson, hace un modo de la cifra y la consiguió de hacer lo básquet para adelante, Eric Persson, lo tenía así, se chocando para abajo, comenzamos con Eric Persson, dos más para él, o sea, lo que le centra con los autos, los líderes de la defensa, la salida que se hace esencialmente Eric Persson, los dos palos, los cinco fieles, Jeff Newby, dos fieles, continuamos, los unidos estos y luego le quedamos, que en el que lo alejo, Eric Persson, tres bu'veos, Alante el mono, un whatsapp fieles con el del tomar el post, un 2 labor comendario, por el coche y preso a Inferra del mono, Miguel Fernando Rodríguez, Joge traje la voz comendario a Moritz, jugando con el Knowing el terro el galecán, jugado Marín, al cierro, como que miremos bastante. Objetivo de la héroe. Si, que pasa, que se empieza con un tímido adeno. A ver, un tímido de... ...el galecán, un tímido de la héroe. 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 No está descontento. Se ve la grasa delality en el mismo tímido de la héroe. En la héroe a la héroe. Sé que el balecán, el balecán, el balecán, los tímidos y abuelo. ¡Un tímido de la héroe! ¡Un tímido de la héroe! Uno está dando la sensación en la misma visita el alcance, el случае de la héroe. ...es espectaculares, sobre todo en un partido tan eléctrico... ...es un partido así con... ...Curis o... ...es un gol de nuevo... ...con el gol de la izquierda... ...con el gol de la izquierda... ...es un gol de la derecha, pero... ...con el último de los dos puntos... ...Gonzalo... ...Gonzalo, claro que sí, vale... ...bueno, pues... ...pues ha hecho claro... ...alón... ...alón... ...túsame... ...juego por favor... ...qué me gusta la derecha... ...que me gusta el visión... ...en la derecha que sea, karid... ...y si... ...hacerlo... ...v parte de la derecha... ...o lo trajo el valor del traductor... ...es muy bien... El segundo de Ángel, el segundo de Ángel, el segundo de Ángel. El segundo de Ángel, el segundo de Ángel, el segundo de Ángel. El segundo de Ángel, el segundo de Ángel. El segundo de Ángel. El segundo de Ángel. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video